La, 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 tus ojos llenos de rencor y labios que mienten más y más los besos que terminan en adiós y eso me tengo que largar. No, no, no voy a regresar, no voy a regresar. La, 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 la Avanza a ti, avanza a ti, morir en esta ciudad y llorar de amor. Avanza a ti, avanza a ti, besarte y que esta vez no me digas que ya me puedo ir. Avanza a ti, avanza a ti. Pero me voy, no quiero llorarte más, mi averiguo, si esta vez si me vas a querer, todo es así. No quiero llorarte más, ya me canto, no quiero llorarte más. No quiero llorarte más, ya me canto. Si otra vez va a ayudar Abrazado a ti Abrazado a ti Oír de esta ciudad Y llorar de amor Abrazado a ti Abrazado a ti Abrazado a ti Abrazado a ti